La araña nos mostró la verdad. La última fortaleza de Gondor en Mordor no puede caer. La Palantir es nuestra prioridad. Debemos recuperarla antes de que caiga en manos de Sauron. Con ella su ejército sería imparable. El destino de la ciudad no importa. No permitiré que sean asesinados como mis hermanos en la Puerta Negra. Debemos hacer algo. Si derrotamos a los capitanes, les daremos un poco más de tiempo a los gondorianos. Y nos podrían guiar a la Palantir. Tenemos que encontrar un gusano y hacerlo hablar. Toma la parte baja de la ciudad y eres un soldado. Toma la parte alta de la ciudad y eres un rey. Ahí, su mente es débil. ¿Quién lidera la búsqueda de la Palantir? ¡Suscríbete al canal! El capitán que lidera la búsqueda está en la parte baja de la ciudad. Entonces no avanzará más. Estamos perdiendo el tiempo aquí abajo. Creo que se murió. ¡Ahí! ¡El Tarco! Recuerden de la nada para no cerrar escorriar. Y haber escuchado algo. Creo que intentaré aporrear más las cosas en el futuro. Me gusta cómo será eso. ¿Aporrear? ¡Nada! ¡Me voy! ¡Come! Necesitamos apuntar a sus capitanes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por Gondor! Morirás aquí, orco. ¡Rápido! ¡Fue a lo que es hora de unir! ¡Nunca tomarán nuestra ciudad! ¡Vengaré a mis hermanos! ¡Los barcos deben morir! ¡Basura! ¡¿Un hombre?! ¡Gondor debió haber enviado más refuerzos! ¡Esta es nuestra ciudad, Escoria! ¡Llegas muy tarde! ¡Takra! ¡No! 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 ¡No me hagas! ¡No! ¡No me hagas! ¡Rapido! ¡No me hagas! ¡No arar! ¡Nos arraste! No, no, no. ¿Por qué estás aquí sola? Mi grupo fue emboscado en la parte baja de la ciudad en la noche. ¿Cuántos había allí? No los suficientes. Mina Sithil aún resiste. Estamos a punto de perder la ciudad intermedia. Cerrarán la puerta si es que no lo han hecho ya. Debemos llegar ahí tan rápido como podamos. No te perderé de vista. Espera. ¿Cuál es tu nombre? Idri. Soy Talion. No te quedes atrás, Talion. Perdimos a muchos hombres hoy. No te quedes atrás, Talion. No te quedes atrás, Talion.